Pues es un alivio que hayan encontrado a Milena y que hayan desarticulado también esa mafia de trata de mujeres. Sí, sí. Lo que pasa es que Estefanía ha sido una temeraria. No tenía que haber hecho todo eso ella sola. Y una valiente, Hanna. Como tú. Por algo hacéis buena pareja. Pero no sé por qué has venido a trabajar. Tendrías que haberte quedado con ella. Yo me hubiese apañado perfectamente. Pero si no está en casa. Se encuentra perfectamente. Está en comisaría declarando. Ya. Y yo... Me viene bien trabajar. Sí, necesitaba alejarme un poco de... Necesitaba pensar un poco. Hanna, ¿estás bien? ¿Te puedo ayudar en algo? Gracias, pero no. Es una decisión que tengo que tomar. Tomar yo y yo sola. Entiendo. ¡Chao! Hola. ¿Qué tal? ¿Interrumpo algo? No, que va. Para nada. Bueno, ¿cómo estás tú? ¿Te duele mucho la cabeza? No, cada vez mejor. ¿Qué? ¿Has terminado de declarar entonces? Eh, sí. Me tomó la declaración Lidia y al final tardamos muy poco. Justo me escribiste el mensaje cuando estaba terminando. ¿Está todo bien? Sí. Vamos a salir un momento para hablar, ¿vale? No, no, no. Para nada. Quedaros aquí. Yo tengo que hablar con la profesora de violín. Voy a buscarla. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Pasa algo. Eh... Mira. Siéntate, por favor. Es sobre nosotras, ¿vale? No sé por dónde empezar. Ok. Creo que sé lo que quieres decirme. No has podido olvidar a Lidia, ¿verdad? Lo siento. Me he dado cuenta. Cuando estáis juntas saltan chispas. Se nota que seguís sintiendo algo muy fuerte la una por la otra. Se ve. Yo no quería que pasara esto. Pero ha pasado. Y yo he estado intentando convencerme de que eran solo ideas mías, pero... Era verdad. Pero lo que tenemos tú y yo también es muy fuerte. Sí, pero no es lo mismo que lo que tienes con Lidia. Estefanía, yo nunca te he mentido, ¿vale? Lo que sentía por ti era real. Y nos queríamos y nos reímos un montón y pasamos por momentos inolvidables, pero... Pero no soy Lidia. Yo también he intentado engañarme. Pero no puedo. No quiero. Tienes razón. Nos merecemos ser sinceras la una con la otra. No quiero hacerte daño. Más del que ya te he hecho. Tranquila. Lo superaré. Soy una superviviente como tú. No te voy a negar que te sigo queriendo, pero por eso quiero que seas feliz. Sí, sí, sí. Es con Lidia. Yo no me puedo interponer. Lo siento. La vida es así. No podemos hacer nada. ¿Pero a dónde vas? Me voy a recoger mis cosas. No, pero no hace falta que te vayas. Podemos estar juntas en la casa, así ya nos las apañaremos. Ana, prefiero irme a un hotel a pensar en mi siguiente destino. Seguramente me irá a Londres. Tengo una amiga ahí que me ha dicho que vaya a visitarla. Ahí pensaré en mi siguiente reportaje. ¿Ya? ¿Siguiente reportaje? ¿No quieres darte un respiro? No. Prefiero seguir trabajando. En eso nos parecemos. Espero que sigamos en contacto. Claro que sí. Espero que sigas muy feliz. Porque te lo mereces. Tú también. Chao. Te lo mereces. Gracias por ver el video.